Muy buenas tardes compañeros y compañeras diputados y diputadas, muy buenas tardes a quienes nos acompañan desde la barra de público y a los compañeros de la prensa. Yo esta tarde he solicitado hacer uso de la palabra para referirme a un tema que es un tema complejo de abordar, que no es un tema fácil, que no es un tema de un abordaje sencillo, pero es un tema que tenemos que hablar. Y yo vine a esta asamblea legislativa no a asumir una posición cómoda para conversar sobre temas bonitos nada más, sino tratar los temas apremiantes que están ocurriendo en la provincia de Punta Arenas. Y específicamente vengo a hablar sobre el tema de la pesca y lo golpeado que está el sector en la provincia de Punta Arenas, donde tenemos a cientos de miles de familias que en este momento tienen una situación de hambre, tienen una situación de abandono, tienen una situación de pobreza, donde no han habido respuestas, acordes para atender la problemática de ese sector. Muchas veces en este plenario he mencionado que Punta Arenas es la provincia más pobre del país y se los digo con el corazón en la mano, me duele muchísimo porque yo he caminado a Punta Arenas y he visto la situación en la que está mi provincia. Punta Arenas tiene hambre y está pasando por necesidades muy complicadas y eso es producto de que se ha gobernado dándole la espalda al mar. Y se ha agravado la situación todavía peor porque en días recientes hemos tenido ya conocimiento apenas del, por tanto, del voto de la Sala Constitucional donde se trae abajo el proyecto que costó muchísimo en esta Asamblea Legislativa, que contaba con 39 diputados, el apoyo de 39 diputados, que contaba con el apoyo del MAC, que contaba con el apoyo de INCOPESCA y la Sala Constitucional ha indicado que dicho proyecto le hacen falta estudios técnicos. Yo, compañeros y compañeras, quiero decirles que me gastaré estos nudillos tocando todas las puertas del gobierno y a todos ustedes en sus oficinas les tocaré también las puertas encarecidamente para que logramos sacar, logremos sacar de esta Asamblea Legislativa un proyecto de ley que atienda esta problemática. Yo quiero aclarar que yo soy ambientalista, que yo creo en la importancia de preservar el medio ambiente, que creo que es fundamental que la producción lleve de la mano también un componente importante de la protección de los recursos que tenemos naturales, pero también, compañeros, no podemos seguir en la eterna dicotomía de que aquí para producir hay que chocar entonces con lo ambiental o que lo ambiental tiene que chocar con la producción nacional, eso no puede ser. Así que, compañeros, yo quiero hacer un llamado para que nos pongamos la mano en el corazón. Cuando salió el primer voto de la Sala Cuarta, había 44 embarcaciones de pesca de camarón, hoy solamente quedan tres. Y en el 2019 habrán cero embarcaciones de camarón en Punta Arenas. Cuatro mil familias vinculadas con esta actividad de manera directa y de manera indirecta, muchísimas otras personas que se quedarán sin una fuente digna de sustento y no hay otra alternativa, porque en Punta Arenas hay muchos perversos que dicen, bueno, entonces el pescador de camarón, si no puede pescar camarón, vaya, busque chamba en otra cosa. ¿Cuál es la otra chamba que hay en Punta Arenas si no hay fuentes de empleo del todo? Entonces, compañeros y compañeras, de verdad, pedirles ojalá que nos sensibilicemos con esta lucha, que aquí hay muchísimos elementos de experiencias internacionales que se han podido aplicar para tener una pesca de camarón responsable. Yo no apoyo la pesca de camarón que se hacía en el 2013, que era una pesca de camarón invasiva, que se hacía muy cercana a las costas, que iba dañando el suelo marino, que no tenía protecciones para evitar la fauna de complemento, fauna incidental, pero eso ha cambiado. Hay más de 25 políticas que establecen limitaciones para que se dé una pesca sustentable. Y con esas limitaciones que ya están establecidas, esas 25 estipulaciones, compañeros y compañeras, construyamos un proyecto que verdaderamente atienda las necesidades del sector y empoderemos el sector pesca si realmente tenemos una sensibilidad con Guanacaste, Punta Arenas y Limón. Muchas gracias, señora Presidenta.